¡Chicas! ¡Chicos! 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 ¿Sí? ¿Qué dice? Está 1. ¿Qué dice? Es un mapa. 1. 3. Falta una última pista. ¿Cuál? Es amarillo por fuera. Salta, salta y se viste de blanco. Necesitamos 200.000 likes. ¿Likes si quieres que hagamos un house tour? ¡Los de coloridos! 200.000 likes y que se suscriban. Más de 30.000 nuevos coloridos al canal. Y seguirán el house tour aquí, en el canal de coloridos. ¡Hola coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido, lleno de magia y color. ¡Los de coloridos! ¡Los de coloridos! ¡Los de coloridos! ¡Los de coloridos! de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok a todas nosotras. El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram. Y el cuarto paso es ir a nuestros posts de Instagram del sorteo comentarnos con el hashtag, colorear a todas nosotras y enviarnos la captura de que sí hicieron todos los pasos. Sí. Así que acuérdate de participar porque pueden ganar el tuyo. Eso fue maravilloso. Listo, chicas. Estamos listas. Vamos. Listo, vamos. Pero bueno, ¿Para dónde van? No tenemos a dónde ir. ¿No sabemos cómo? Ay, pues sí. Voy a revisar el teléfono. Ellos dijeron que nos iban a mandar pistas. Revisa, a ver. Ya los hayan mandado. Sí, justo ya ahí les dejé ahí. ¿Sí? A ver. Chicas, acá está el primer acertijo. ¡Wow! Cae de una torre al suelo y no se mata. Cae al agua y se desbarata. ¿Qué es? Cae al agua y se desbarata. Le echen polvo. Deja de pensar en comida. Ay, amor. Se cae al piso, no le pasa a nadie. Se echan agua y se vuelve... La leche deliciosa. Así es. No, yo creo que debe ser otra cosa. Un huevo. Ah, no, un huevo. Un huevo. Sí, rompe. Oye, está bien ser menso. Oye, lo siento. Tienes buenas ideas de algo, por favor. ¿Alitas? Piensa, piensa, piensa. Un papel. Tiene sentido. Tiene sentido, claro. Pero tenemos que volver a la casa. Y ya salimos. Bueno, nosotros aquí pasando frío. Vamos, vamos, vamos de una. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está uno. Está uno. Es un mapa. Un mapa tiene un arco iris. Tiene un arco iris. Es bellísimo. ¿Pero eso qué significa? No sé. No tiene sentido. Voy a ver el teléfono y a ver si te mandaron algo con otra pista. Bien pensado, Woody. Acertijo. Lo envió en alto. Dice. Mala fama a mí me han hecho. Porque el barro es mi elemento. A algunos de mis hermanos les meten monedas dentro. ¿Qué? Está fácil. Está muy fácil. Está hecho. Cuando dijeron barro primero, yo dije barro de acné. Cuando dijo mala fama, yo dije... Mala fama, buena vida. Ahora sí estaremos en la lista de los niños malos. Un cerdito. Ah, como una alcancía, ¿sí? Sí. Ah, bueno, busquémosla. ¿Dónde puede estar? Sí, busquemos de todo lado. Inteligente, ¿no? Si hubiera un cerdito en la casa, ¿dónde estaría? No lo sé. Tú dime. Con las mascotas aventureras. Pues sí. Ah, bueno. Dale, busquemos ahí. Vamos. Algunos centímetros más tarde. Ay, no, Woody. ¡Ay, Lady! ¡Ay, Lady! ¡Las mascotas aventureras! Ya lo tengo. ¡Ay, Llamonito, Llamoncito, miren! ¡Ay, míralo, ahí está! ¡No va a estar bien! ¡El marranote! ¡Está gigante! Oye, ese es un comentario ofensivo. Pero no le veo nada pegado. ¿Será que tiene algo adentro? ¡La pista está adentro! Lilapa, tienes que romperlo. Hay un barnillo, sobrancita. ¡Ay, qué divertido! Yo creo que romper cosas da como cierta satisfacción, ¿verdad? ¡Listos o no, Llamon! Aquí voy. ¿Seremos el o no? ¡Ay, ojalá esté lleno de dinero! No creo. ¡Uno! ¡Ay, no quiero verlo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, no quiero verlo! 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 Estás a 10 repeticiones coloridas 10 repeticiones coloridas ¿Cómo así nos multiplicamos por 10? Co, co, co ¡Ay, claro! Son tan 10 veces coloridas, ¡claro! Llegamos a algún punto Sí, me parece Vamos a una ¡Sí, sí! Vamos a los animalitos ¡Ramoncito, vamos! Vamos a cazar el de torre 10 segundos más tarde Listo, vamos Al nuevo apartamento Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir Siempre ¿Listo? Llenas de colores Siempre tu corazón Dime una aventura en tu vida Co, co, co Coloridas Coloridas son Co, co, co Coloridas 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 son ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Son 10 veces! Llena de colores Siempre tu corazón Unos minutos más tarde Coloridas 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 son ¡Mira! Ya estamos al parque ¡Ya son 10! ¡Sí! Voy a revisar si yo lo nacen de la siguiente pista A ver ¡Ahí está! Acá está Escuchemos chicas ¡Ay! Cuando niño Amaba estar allí Resbalaba Y era feliz Resbalaba ¿Y era feliz? No me digas No me digas No me digas ¡El rodadero! ¡Hay un tobogán allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tobogán! Algunos centímetros más tarde ¿Y ahora? Ahora Tiene que haber por acá ¡Ay! Perdóname Poli ¡Aquí está! ¡La tengo! ¡La tengo! Ok ¡Hurrá! La pista número 3 dice Todas deben lanzarse por el tobogán Dar 20 pasos Un salto Cogerse de las manos Y cantar una ronda infantil Luego Busquen una silla Párense ahí Mirando hacia arriba Y girando 90 grados A la derecha Verán un ventanal grande En la primera planta ¡Lady Cat! Bueno ¡Vamos! ¡Vamos a lanzarnos! ¡De una! ¡A un lado Ciudadanos! ¡Mani! ¡Rápido! ¡Ya me estoy divirtiendo! 19 20 20 ¡Un sueldo! ¡La roca! Voy al baño ¡La silla! ¡La silla! ¿Esa? ¿La más cercana? Sí A ver, súbase una a usted Ok, ajá Párate ahí Ahora 90 grados a la derecha A la derecha A la derecha suave No, no, no Hacia acá A la derecha nuestra A la derecha nuestra Ok Dale Ajá 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 ¿En serio? ¿En serio? Sí ¡Adiós! ¡Adiós! Está muy complicado Está difícil Tú estás de amarillo ¿No serás tú? ¡Ay! Cuando te viste de blanco es cuando se casa la novia ¡Ay no! Y salta, salta de la emoción Salta, salta de la emoción Ay, el amor Bueno, dice Por fuera amarillo es Sí Salta, salta, se viste de blanco Uy, ya sé Una palomita Un maíz Cuando se hace y se convierte ya en palomita hecha ¡Crispeta! 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 Vamos a encontrar Crispeta No, Nando está loco Hay algo que nos separemos para buscar a ver de qué es lo que está hablando Nando ¿Listo? Sí, sí, dale Lo voy para acá Al menos debemos intentarlo ¡Chicas, vengan a la pista 4! ¡Ya! ¿La conseguiste? Sí ¡Las palomitas! ¿Qué dice? A ver, a ver Dice, mira el bote ¿Mira el bote? ¡Una! ¡Aca! ¡Aaah! 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 ¿Y eso qué significa? No lo sé Dice aquí C4 Es que sí entendí la referencia Yo me imagino que eso es el número del apartamento Tiene que ser ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡Coloridas 4! ¡Ay, me encanta! ¡Llámalos, llámalos! Teníamos que estar más de acá porque huele muy mal Sí, vamos, vamos Unos momentos después Bueno, chicas, vamos, vamos al apartamento Sí, vamos No, 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 pero ¿cómo vamos a entrar? Pues sí Para algo nos dieron el mapa ¡Ay! Ok, listo, revisemos Si el parque está aquí Y el apartamento está aquí Significa que hay que dar la vuelta para entrar por el frente ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dos horas después ¡Gina! ¿Dónde es? ¡Oh! ¡Mira! 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 No encontramos Debería no quedamos No encontramos Sí, pero ya ¿Dónde está? ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Mira! 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 Bueno, todavía no está tan colorido ¿Verdad? No, no, llegaron un minuto tarde, lo siento ¡Mira! Tienes el reloj atrasado Ya lo quiero decorar ¡Está bellísimo! ¡Sí! Un poquito de color por aquí, un poquito de color por allá ¡Sí, sí, sí! La safata color El toque femenino Bienvenidas a su nuevo apartamento colorida Tienen que vivir juntas porque son el tigre Así que ¡Lo logramos! ¿Qué tal si hacemos un house tour? Pero no va a ser así tan fácil Necesitamos 200.000 likes ¿Likes si quieres que hagamos un house tour? ¡Lo decoramos! ¡Lo decoramos y hacemos house tour con ustedes! ¿Qué les parece? House tour colorido Yo creo que sí, yo creo que sí 200.000 likes y que se suscriban Más de 30.000 nuevos coloridos al canal Y se viene el house tour aquí En el canal de Colorido El house tour más colorido Colorido.k ¡Ay qué bonito! Si tú vienes a este gris, suscríbete Y llénalo de color Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo, dale un like Y colorín, colorín ¡Este video llegó a su fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!